¿Qué tal mi gente motera? El día de hoy vamos a ver unas motitos donde vamos a encontrar motos nuevas y también motos seminuevas. Aquí de entrada nomás vemos que hay unas motitos seminuevas. Oye, esta duque está recontra chévere. Y nada más y nada menos que la tienda del gran Rocuma. Vamos a ver si la encontramos. ¡A la Roma! Hola, ¿cómo están chicos? Les he robado el canal de Moteable y el micrófono de Moteable en un toque, miren. Estamos aquí en la avenida Nicolás Arruela 247 La Victoria. Muchas gracias Moteable, muchas gracias a toda tu gente por traerlos hasta aquí, hasta la victoria muchachos. Como ya lo dijo el gran Moteable y supongo que el título también, tenemos motos nuevas y seminuevas. Y lo mejor de todo es que recibimos tu moto en parte de pago y hacemos envíos a todo el Perú y damos crédito también con cero de inicial. ¿Pero está prendido el micrófono? Sí, está prendido. Está prendido. Oye, ya estaba acá en tu tienda, vamos a empezar por acá por las naranjas. No, 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 yo creo que hay que empezar por las motos seminuevas. En la parte de afuera, miren muchachos. Y de paso también, miren, mostrarles cómo nos llegan las motos aquí para que ustedes vengan y digan, oye Rogma, de repente no tienen motos ahí, la moto que nosotros o estamos buscando o están buscando. A ver, muéstanos cómo llegan las motos. Ahí está muchachos, miren. Justo ahorita están haciendo la descarga de una moto. Esta moto ya de hecho está vendida, está vendida, está vendida. Miren, ahí está, ahí tiene hasta el nombre de Rogma. Ajá, ahí está en la cajita. Esas son motos nuevas, ¿no? En este caso van a descargar ahí todas las motos que ven ahí. Ven, ven para acá. Te voy a mostrar al toque nomás las motos que tenemos, las seminuevas. La carnecita para todas las personas que por ahí están buscando. A ver, a ver. Una moto seminueva de marca. Una Apache RTR. Esta moto es 200. Es una moto seminueva. Los precios por ahí, Motiable, lo va a estar poniendo ya en el video. Así que no se preocupen muchachos. También tenemos una TBS Raider 125. Esta moto la tenemos recién llegadita, muchachos. Recién tiene un día aquí. Y de hecho, esta moto como ya la tenemos bien, bien equipada. Esta moto, pucha, no va a durar aquí en la tienda. Está ahí con sus respectivos sliders y con todas las cositas. La CFMoto, una moto muy, muy bonita. Esta moto cuenta con, ¿cuánto? 10,000 kilómetros. 10,000 kilómetros. Una moto 250, tablero TFT. Muy, pero muy bonita. También recién llegada. Tiene algo de tres días aquí en la tienda. Y está para entrega inmediata una moto semi nueva. 10,200. 10,200. ¿Y ahí está África? Esta moto. ¿Qué tal esta onda? La onda, 17,000 soles. Esta moto cuenta con 22,000 kilómetros de recorrido. Y aquí la Pulsar, la NS 160. Esta es la 2024, la UG, ¿no? Esta moto cuenta con 1,300 de recorrido. Está nuevita. Y la estamos dejando por el precio de 9,500 soles, amigos. ¿Oye esta KTM acá? KTM. Esta es mi moto, moteable. Esta es mi moto, pero también la estoy vendiendo, muchachos. O sea, la persona que me da 15 luquitas cuenta con 3,500 de recorrido. ¿15,000 soles? 15,000 luquitas. Negociable todavía. Ah, negociable. Negociable. La entrego con todo. La entrego ahí con la cajuela. Tiene, bueno, su slider la he quitado, pero ahí lo voy a poner otra vez. Pero, chicos, esta moto está paradita, paradita, paradita. Esta moto es de mi uso, sí. Su espejo también lo tengo adentro. Ahí lo voy a poner ya al momento de que se lo llevan. Esta hermosísima Honda que tenemos acá, 19,500 soles. Cuenta con 3,000 kilómetros de recorrido. Esta es una moto de marca, una marca muy reconocida. Ustedes ya la conocen, una marca Honda. No se planta por ningún lugar, ¿ah? No, hermano. Además de ser muy liviana y también es una moto que, pucha, ya ha sido muy, pero muy considerada. Ya en... Ustedes, todo el mundo la conoce, ¿sí? Todo el mundo conoce la marca Honda. Así que, ahora sí pasamos por acá. Muchachos, para decirles que somos distribuidores autorizados de la marca KTM. Tenemos acá la Duke 200. Una moto que sale muchísimo. Esta moto la vendemos muchísimo aquí en Roma Motors. Porque, bueno, obviamente que es una moto buena, ¿no? También trabajamos con la marca Giro. Que, bueno, en este caso vendría a ser, también viene de la mano de KTM. Giro también, ¿no? Es de la Ignitor. Ajá, ahí está la Giro Hun. Por este lado tenemos la Ignitor. Esta es la 125. La tenemos el precio de 5,500 soles. 5,500. 5,500 soles. Entonces, entramos acá, para no dejar de lado, la GSX-R. Esta es la Suzuki. Esta está en precio dólares. El precio de 4,790 dólares. ¿4,790? 6,790. Sí. Ahí está hermosísima. 7,790 dólares, 150. Esta es la competencia directa de la Yamaha R15 B4. Muchachos, esta es una moto que ya es... Bueno, mucha gente la conoce y ya se destaca mucho por el tema de que ya no trabaja, ya no funciona con una llave tradicional. Sino que esta moto ya tiene un sensor de proximidad, el cual te va a hacer un poquito más seguro en el tema de cuando de repente por ahí te quieren robar, ¿no? La moto. Para que no te claren la llave. Ajá. También tenemos la Suzuki. Esta es la versión Naked. La Suzuki Gixxer 150. Esta moto la tenemos por el precio de 3,099 dólares. Y la Suzuki Gixxer SF la tenemos por 3,399 dólares. ¿No está volviendo? Rockma, Rockma. ¿Y el precio de esta KTM que está recontra chévere? La KTM me estaba olvidando. Esta moto está en promoción. La tenemos en promo ahorita con 300 dólares de descuento de 3,800 dólares a 3,500 dólares, muchachos. Así que pueden aprovechar al toque. Esta es una de las motos más vendidas aquí en Rockma Motors. ¿Y con qué está saliendo esta motito? La moto obviamente sale con trámite de tarjeta y placa, sale con tu portaplaca, con un polo de regalo, también sale con casco, mantenimiento gratis. Y bueno, y algunos otros regalos más que por ahí la gente nosotros si vienen de parte del gran tío moteable, obviamente van a tener sus descuentos. Claro, también le va a dar su besito, ¿no? Claro, también su beso ahí en el asterisco. Rockma, pero mira, mira, mira esa belleza que está ahí. ¿Quién? ¿Quién de los dos? ¿El Orlando Tec 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 Tec? ¿O te refieres a la Z6? ¿La Z6? ¿Qué precio tiene esta motito? La Z6, 8,400 soles, amigos. Esta moto es de cilindrada 200, amigos, de mis amigos de Bruno Motors. Es una moto que es una deportiva que lo piden bastante también. Y tenemos la Asia por 9,500 soles. ¿9,500 esta Asia? Sí, es 9,500. ¿Qué motor es? Cilindrada 250 para todas las personas que por ahí quieran de repente venir y pagarlo en partes, en cuotas. O de repente por ahí eres de provincia y dices, Rockma, necesito, no puedo ir hasta Lima. Nosotros de acá te lo mandamos hasta donde estés. Y si eres de Lima y cuentas con el servicio de gas cálida por más de un año, las motos también las puedes financiar con cero de iniciata. Tenemos la Zontes. Oye, esta está bonita. Esta es de 350. Para que te vayas de ruta, Rockma. Claro, esta es una motazo, muchachos. Miren, esta es la marca Zontes. Esta moto es muy, pero muy tecnológica, por así decirlo. Y la tenemos por el precio de 18,000 soles, amigos. Para entrega inmediata, con SOAT gratis, te sale esta moto. Además, eso que ya te viene ya con las protecciones. Viene con todo, ¿no? Directamente para que puedas viajar. Miren, en la parte de atrás, la parrilla. Ya cuenta con una parrilla directamente para que puedas poner la cajuela y ya no tengas que gastar más en equipar la moto. También tenemos la GK. Esta es la 350 de Zontes. Ah, sumar esta GK. 18,000 soles también esta moto. Es una moto muy, muy bonita. 18,000 soles, ¿no? 18,000 lucasas, muchachos. También cuenta con... Esta moto también viene con SOAT gratis. Así que pueden aprovechar. SOAT completamente gratis. Así que ya lo saben, muchachos. Y tenemos una motito de estas. Una moto que lo utilizan mucho también para hacer deliveries. La Patro 150R de nuestros amigos de Ronco. El precio es de 4,500 soles. ¿4,500 la Patro? Sí. Esta moto la puedes sacar con cero de inicial. Si tienes por ahí en tu domicilio gas cálida, esta moto la sacas con cero de inicial. Vienes, te evaluamos al toque. Y al toque te lleva la moto, muchachos. Sin pagar ni un solo centavo. La CFMoto, esta es la 250, la que vimos igualito en la parte de afuera. Pero esta es nueva. ¿Cero kilómetros? No, pero a diferencia de la moto semi-nueva, la moto semi-nueva tiene el tablero TFT. En este caso, esta no tiene tablero TFT. ¿Y qué precio tiene esta motito, Ron? Esta moto tiene el precio de 12,499 soles. Ojo, solamente por este mes, porque la tenemos en promoción. Y tenemos también aquí la NK de CFMoto. Esa. Esta moto es cilindrada 250. El precio es de 12,499. Y bueno, y el precio regular es de 13,500 soles. Listo, tenemos acá la SR, la 250 de CFMoto también. El precio es de 16,990 soles, muchachos. Esta moto es una moto muy, muy deportiva. Y que la tenemos en la cilindrada, ¿no? En la cilindrada 250, esta moto también hay en 350, 450. Así que la tenemos aquí para entrega inmediata, muchachos. Ah, también tienes motos Benelli. Claro, también trabajamos directamente con la marca Benelli. Así que cualquier moto que estés buscando en la marca Benelli, sin importar la cilindrada, la tenemos también para todas las personas que vengan a buscar sus motos aquí en Rockman Motors. En la vía de Nicolás Zarola, 2,47 la victoria. Y si vienes del gran tío moteable, ya saben, hay un descuentazo sin regalos. Y además de eso, entran a sorteos también. Sígueme, muchachos. Sígueme, que te quiero enseñar lo bueno, lo que tenemos acá en Rockman Motors. No solamente vendemos motos, sino también hacemos mantenimientos. Tenemos el tema de post-venta al día, muchachos. Miren, y estas son todas las motos. Digamos, lo utilizamos como una especie de almacén. Las motos que vienen demoran siempre algo de 15 días, 20 días para que salga la tarjeta y la placa. Estas ya están vendidas. Entonces, las motos que tú puedes ver ahí, que tienen sus papelitos encima, ya son las motos que están vendidas. Estas dos motos, la Duconda, la Ronco, están vendidas. Bueno, esta de acá todavía no. La Discover, que es una moto que sale muchísimo. Tenemos una Suzuki. Bueno, esa es una moto semi nueva, pero el dueño todavía no ha venido a llegarle. Y bueno, y por la parte de acá, tenemos ya motos que están vendidas también. Mira, por ejemplo, tenemos esta Discover. Oye, esta, esta Dominar, ¿cuánto está? Una Dominar 400. 18,171 soles, la Dominar 400, muchachos. Oye, se ve bacanaza, recontra monstruosa. Sí, una moto muy buena. Ha venido ya, también viene ya esta ya equipada, ¿no? En la parte de atrás. Ah, mira. O sea, ahí hay para que venas y pongas ya al toque nomás ahí tu cajuela y puedas viajar. De hecho, estas motos están diseñadas para... Para viajes, ¿no? Para viajes, netamente para viajes. Acá está Suzuki, recién la están armando. Suzuki, es la Gixxer. De hecho, ahí creo que los clientes están esperando, ¿no? La Gixxer, la 150. Esa es una moto muy buena, motos eternas. Otra moto vendida por acá, la TBS Rider. También tenemos otra Suzuki. Todas estas motos están vendidas. Pulsar también venden, ¿no? Pulsar N250, estas son... Estas motos, motos también están vendidas ya. Pulsar N250. Puedes apreciar ahí todas las 125, las motos que más se venden también. Y, bueno, todas esas motos ya están vendidas. Y esta parte de acá es lo que vendría a ser el taller donde, bueno, se hace, como les digo, el mantenimiento de todas las motos. De repente, por ahí también si eres de afuera y dices, Roma, pero no tengo donde, un lugar confiable donde ir a hacer lo que es el mantenimiento de mi moto. Acá puedes venir en la avenida Nicolás Arrola, 247. La victoria, los esperamos. Tanto como venta de motos, tanto como servicio también técnico de mantenimiento, electricidad, de lo que quieras para tu engreída. Lo puedes encontrar aquí en Roma Motos. Así que, bueno, muchachos, los esperamos aquí una vez más en la avenida Nicolás Arrola, 247. La victoria. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta esta parte del video. Recuerden que damos financiamientos a todo el mundo, muchachos. Puedes venir, nada más cotiza los precios a los números que se va a estar quedando en la descripción del video. Y, nuevamente, decirles que hacemos envíos a todo el Perú y recibimos tu moto en parte de pago. Además de eso, también agradecer a mi gran amigo Motable y a todas las personas. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video con toda la gente. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias.